En la emisión del pasado 4 de marzo Enlace Noticias presentó el caso de Rosalba Cala, una mujer que sufre de cáncer de mandíbula y hoy dos meses después no ha recibido respuesta alguna de Salud Vida, EPS en la que se encuentra afiliada. La encargada de aquí de Salud Vida, la señora Osmari, es una persona que no ha querido estar presente en la cuestión de mi mamá. Esta es como una burla hacia el caso que yo le estoy exponiéndole a ella. El jueves yo fui a Comexalaguabo y allá había un representante del Secretaría de Salud y la llamó a ella. La llamó a ella y le dijo que qué pasaba con la cita de mi mamá y que dijo ella que sí, que ya estaba la cita, que era para el 21, que es el lunes, 21 de mayo. Y qué pasó, esta es la fecha y yo fui el jueves en la tarde a que me autorizara lo que es los transportes y eso. Y qué me dijo ella, la Osmari, que no, que hubiera sido una equivocación, que no había la cita para mi mamá. Esta situación que con el pasar de los días se vuelve más angustiante pone en riesgo la vida de Rosalba Cala. Le suplico, mire, si yo tuviera la forma de cómo mandar a operar a mi mamá por parte mía, no estuviera aquí suplicándole a Salud Vida que me atienda mi madre. De pronto si ve el señor, el alcalde de aquí de Barranca Bermeja, se lo suplico que me colabore y me ayude para la cuestión de que Salud Vida me responda con la cirugía de mi madre. Se lo suplico, ayúdenme, ayúdenme que eso es lo que yo más quiero. Me duele ver a mi madre así, me duele demasiado, ya no puedo dormir, yo me levanto a orar. Le pido mucho a Dios que me saque mi madre de aquí, de esa enfermedad. Se espera que frente a este caso haya un pronunciamiento por parte de la EPS Salud Vida.